Con el corazón partido, sin esperanza y sin fe, para un cariño perdido que nunca, nunca lo encontraré. Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue, solo me hace compañía el Cristo de la pared. Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed, parece que me dijera, no llores por su querer. Parece que me dijera, no llores por su querer. Yo no solo quiero rezar, con devoción y con fe, no hay oración en mis labios, solo todo fue muy bien. Yo no te puedo olvidar, soy un profano, lo sé. Cuando me invo a implorar, tu amor al Cristo de la pared. Cuando me invo a implorar, tu amor al Cristo de la pared. Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed, parece que me dijera, no llores por su querer. Parece que me dijera, no llores por su querer. No llores por su querer. No llores por su querer. ¡Gracias! ¡Gracias!